Hey, que onda tu bienvenidos, ¿cómo se está? De nuevo, hoy les traigo un nuevo video para el canal En el cual vamos a estar reaccionando a una serie de videos A un video en concreto El cual me parece que quedó bastante, bastante bien la reacción Esto lo hacemos todos los días por twitch.tv El cual estará apareciendo aquí en la pantalla Este es mi canal, hacemos todos los días Directo de 5 a 7 de la tarde Hora México, ¿vale? Por si se quieren pasar allá a ver este tipo de contenido Pero completamente en vivo, pasándosela bien con la comunidad Etcétera, etcétera Pues pueden pasar por ahí y ya, ya Pero bueno, los veo al final del video Ok, vamos a ver Premium Skits ¡Hala, verga me espanto! ¡Qué verga es eso! ¡Hala, verga! ¡Qué pedo con la gente! ¡Huy, empezó muy agresivo este Free Memes! ¡Qué verga! ¿Me regalas un beso? ¡No! ¡Hey, chico! ¿Puedes un ice cream? ¡No! Vuelvo en 10 minutos Y pasa lo de Maffer Me cuentas, vale hermano ¡Huy! ¡Huy! ¡Puedes un ice cream! ¡Risas! ¡PuTT! ¡PuSyy Lake! ¡Risas! ¡Ojo! ¡Risas! ¡La verga! ¡La verga! ¡Lisas! ¡Muy bien! ¡No mames! Ah, ok, es un edit ¡Pendejo! ¡Oh, la verga! ¡Y a chingar a su madre! ¡Andar con mamás a otro lado, vieja! ¡A chingar! ¡Ira, ira! ¡Órale! ¡Al agua! ¡Ojo! ¡Al agua le gusta! Ok, Koala, ¿qué dices, güey? Ok, ¿qué hace? ¡No mames, no! ¿A quién se le ocurre esas mamadas, güey? ¡Neta, güey! ¡Ira, ira, ira! ¡Está a dar, güey! ¡No mames, qué perro asco, güey! ¡Qué asco, qué asco, 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 asco! ¡Muchas mamadas, dices ahí! ¡A la verga, güey! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡A la verga, güey! ¡A la verga, te imaginas que eso pasara, güey! Esto ya lo digo, es muy bueno Es uno de los mejores Gracias por canjear esos puntos aquí del canal ¡Porque te quiero! ¡Porque te quiero! La postura sí la vi, sí la vi ¡A la verga, la verga! ¡Ah, la verga, la verga, la verga! ¡Una salchicha, güey! ¡Sí es una salchicha, ¿no? ¡Qué verga es eso, cabrón! Juega mi server es Eh, cambiaron la Categoría, hermanos Eh, Agustín, luego lo checamos, ¿vale? A lo mejor hoy no, pero lo checamos Ah, ya la cambiaron, ok Gracias Cagtag me ama, solo piensa en mí, dice Recién, ok, gracias, gracias Se me olvidó, no hay pedo, hermano, gracias ¿Qué verga es eso? ¡A la verga! Me da mucha risa, güey, cuando Cuando se matan y salen los ítems de Minecraft, güey Me da mucha risa, no sé por qué Espero que me están hablando A ver ¡Verga! Tienes tres Segundos Verga, ok, otra vez Verga, tienes tres segundos para darle like Y suscribirte a este canal Si quieres ver Si quieres ver más de este contenido Y aparte puedes ir a Twitch.tv Donde hacemos todo esto En vivo En vivo En vivo ¡Qué verga haces! ¡Qué verga haces! La verga, tú fuiste a la escuela por 20 años para esto Maldito idiota, le dice El cuadro de intestinos, ¿ok? ¡Eh, mapardo, cómo estás, hermano! Ese, ese, ese mapardo Ese buen mapardo No hay mucho divertido ¿De acuerdo? Nos vemos más tarde ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡A la verga! ¿Qué es eso, cabrón? O sea, sé que es un mod, pero qué verga ¿Estás un incendio? Ok, JP, tú mismo Gracias por las $10,000 Pero tú sabías ¿Qué realmente haría estos incendios? Ella dijo mi nombre ¡Ja, ja, ja! ¡$10,000! ¡Dude! Tú eres mi héroe ¡Ah, Koala! Muchas gracias Imagínate Donar esa cantidad de dinero ¿Algún jeque Que me quiera donar algo? Digo Se podría, ¿no? ¡Dude la mierda de mi poeta! ¡Dude la mierda de esta mierda de poeta! Se puso a bailar en la cámara Y le dijeron ¿Qué tal? Te lo doy cuando tengas dinero ¡A la verga! Ok ¡Ah, no mames! ¡A la verga! Nada más de verlo me dolió, cabrón ¡Seas mamón! ¿Ok? ¿Se durmió? ¡Qué verga! ¡Au! ¿Ok? ¡Hola, verga! Se partió la madre del otro Sí, ya sé Ok, en ese clip Pasaron muchas cosas, güey Muchas cosas Primero El pendejo este Que casi se cae Y luego le patean la cola A este cabrón Este güey festeja Este güey se voltea Este güey se echa a correr Con una Y luego este otro idiota, güey Se le cae para atrás ¡A la verga! ¡Los putazos! ¡Ey! ¡Qué verga! Es el cactac ¡Va perdiendo corazón! ¡Oírala! ¡A la verga! ¡La verga! ¡La verga! ¡La verga! ¡Gírala! Nadie, yo y los pibes frescos A huevo gané en Fortnite ¡Qué estupidez! ¡Gírala! ¡Está caldo! ¿Tú querés algo que comer? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos a comenzar los currulas de hoy! ¡No, Dios mío! ¡Ah, esto ya lo he visto, güey! ¡No, Dios mío! ¡Ah, agacha la cabeza! ¿Bueno? Este video es sponsorizado por Wondershare A huevo a huevo a huevo a huevo ¿Qué es eso? No sé, es un pet o algo ¿Un pet? ¿Te imaginas? Hey hermano, muchas gracias por el follow Se te agradece mucho Kualatak Kualatak, gracias por el follow Just got back from work, about to see my lovely wife What's cooking, good looking Hi ¿Quién son estas personas en nuestra casa? ¿Por qué tienen sus tazas? ¡A la verga con ese pedo, güey! Sí me asusté, güey, pensé que sí se había roto su madre Ay, no Ay, qué estupidez ¿Por qué me da tanta risa Las pendejadas estas, güey? ¿Te imaginas, güey? Se le cayó al pendejo Órale, puto Órale a la verga Lo que muy verguero Regresé la MC Dice ¿What? ¿Cómo estás, Eric? Gracias por retornar, vaya ¿Estás viendo mi video que te mandé? Exactamente ¡A la verga! ¿Qué the fuck estoy viendo? ¿Es mi cumpleaños? ¿Mi cumpleaños? Ya entendí ¡No! ¡A la verga! ¡La verga! ¡La verga! ¡Ja, ja, ja, ja! El capitán ¡Oh, sí! La cara que le hicieron Que se pasan de verga Después de este Después de este voy a ver algo Que me mandó Taco Y después vemos ese ¡A la verga! ¡Es Mr. Increíble! Ok ¿Por qué llora el pelón? ¡Quítate a la verga! ¡Estormas, pinche niño pendejo! ¡Y ahí te quedas, cabrón! ¡No mames, güey! ¡Yo me cago si me salen una de esas mierdas, güey! ¿Qué es lo que pasa con el West Coast? ¡Ah, huevo! No estoy entendiendo ni verga Bueno, gente, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado, espero que se hayan divertido Y bueno, saben que pueden compartir, suscribirse, darle like, etc, etc, etc Y pues bueno, este video fue editado por Aquí está su red social principal En la cual ustedes pueden contactar con él O cualquier cosa para cualquier comisión, etc, etc Pero bueno, recordarles que de este lado te voy a dejar el botón de suscribirse Y de este lado una lista de reproducción Por si este video no te convenció, puedes ver otro Y ya si te gusta, te suscribes Pero bueno, espero que les haya gustado mucho Recuerden twitch.tv slash kajetag Todo este tipo de contenido Y nos vemos, hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!